Música Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo el unboxing de unos productos enviados por nuestros amigos de Speck Por supuesto nos han enviado algunas de sus carcasas para nuestro iPhone XS Max Así que que les parece si abro junto con ustedes estos paquetes y vemos que fue lo que nos enviaron Para ahorrar algo de tiempo ya corté la cinta, así que voy a abrir esta caja junto con ustedes Y vamos a ver que fue lo que nos enviaron en este primer paquete Tenemos aquí por supuesto esta carcasa muy bonita de color morado Pero antes de sacarla vamos a abrir el otro paquete Vamos entonces a abrir la segunda caja Nuevamente ya le quité la cinta para no tardarme tanto Así que vamos a abrir esta caja Y aquí vienen otros dos cases ¡Wow! ¡Súper bien! Es decir que en total nos han enviado tres diferentes carcasas para nuestro iPhone ¿Qué les parece entonces si revisamos cada una de ellas? Y vamos a comenzar desde luego con la que venía en la primera caja Esta carcasa es de su línea Presidio Metallic Como pueden ver tiene todo el feeling metálico Y desde luego está diseñada para resistir cualquier caída Como pueden ver se le ha hecho un drop tested Así que resiste caídas de hasta 10 pies o 3 metros Esta carcasa cuenta con dos capas de protección Así que va a proteger muy bien tu teléfono Aquí en la parte de atrás del empaque Nos da más detalle de cómo está construida la carcasa Para desde luego resistir esas caídas También nos dice que cuenta con un diseño delgado Lo cual desde luego se agradece bastante Y bueno, antes de sacarla del empaque Vamos a revisar los otros dos cases que nos enviaron El siguiente case que nos enviaron Es este de su línea Presidio Grip Que también está diseñado para resistir impactos O caídas de hasta 10 pies A su vez cuenta también con dos capas protectoras Pero desde luego el diseño es totalmente diferente Prácticamente la información que viene en la parte de atrás de este case Es exactamente la misma que la anterior Con la diferencia de que esta carcasa cuenta con antiderrapantes Para tener un mejor agarre del teléfono Y no se vaya a resbalar de tus manos ¿Qué les parece entonces? Y vamos a ver cuál es la tercer y última carcasa que nos enviaron Bien, pues esta carcasa es la Presidio Clean Mass Glitter Y como su nombre lo dice Cuenta con glitter Es un diseño muy bonito, muy girly El cual la verdad me gusta mucho Eso sí, esta cuenta con un poco menos de protección Ya que resiste caídas de 8 pies o 2.4 metros Pero de igual forma cuenta con dos capas protectoras En la parte de atrás encontramos la información nuevamente de las capas Y también nos dice que los glitters que contiene Están debidamente integrados en la carcasa Para que por supuesto no se caigan para nada Y no te llenes toda la mano de glitter Lo cual se agradece mucho Porque nadie quiere andarse embarrando glitter por todos lados Así que ha llegado el momento de buscar mi iPhone Y colocarle estas carcasas para ver qué tal le lucen Yo vuelvo en un momento con ustedes Bien amigos, ya tengo por aquí mi teléfono Y vamos a sacar en primer lugar Esta funda Que es la de color morado Que me llamó mucho la atención Ya que es metálica Vamos a sacarla Y como pueden ver se ve bastante bonita Refleja mucho al ser una funda metálica Como pueden ver aquí en el interior dice spec Y es bastante suave Para que no te vaya a rayar tu teléfono Tiene también aquí lo que son estas líneas Que desde luego son para absorber los golpes Y así se ve puesta ya La verdad se ve bastante bien No le agrega mucho volumen al teléfono Lo cual me gusta mucho ya que es una funda delgada Como pueden ver aquí en la parte de atrás Tenemos discretamente el símbolo de spec Tenemos estos detalles en mate En todo lo que son las esquinas En la misma tonalidad del interior de la carcasa Así mismo como en el frente Ya que tiene este borde que resalta Para que al colocar tu teléfono pantalla abajo No se vaya a rayar De igual forma encontramos en tonalidad mate El botón de encendido Y los botones de volumen Que como pueden ver me encanta que estén protegidos Ya que así no les entra nada de polvo Aquí tenemos también el corte para el botón de bloqueo En la parte de abajo los cortes bien definidos Para las bocinas Y conectar nuestro cable lighting Y en la parte de atrás encontramos el corte para la cámara Que además me gusta que tiene este aro de color negro Para que tus fotos con flash Salgan perfectamente sin ningún problema Sin lugar a dudas Esta va a ser una de mis carcasas favoritas Pero que les parece si vamos a ponerle las demás Ha llegado el turno de sacar esta carcasa de color rojo Vamos a sacarla de aquí Y como pueden ver es un rojo fresa La verdad se ve muy muy bonita El color es bastante llamativo Y me gusta mucho que tiene estas líneas Para darle un mejor agarre a la carcasa Y que no se te resbale para nada de las manos En el interior podemos encontrar unos detalles brillantes Nuevamente con los absorbentes de golpes Y aquí el logotipo de Spec Y esta carcasa ya colocada se ve así Como les mencionaba estas líneas Hacen un mejor agarre para el teléfono Así será mucho más difícil Que se te vaya a resbalar de las manos Nuevamente encontramos el detalle Del logotipo de Spec en esta esquina El corte para la cámara bien definido Con el aro de color negro De igual manera encontramos Estas líneas absorbentes de golpes En cada esquina del teléfono Los cortes bien definidos para las bocinas Y conectar el cable lighting El botón de encendido perfectamente cubierto Al igual que los botones de volumen Y el corte para el botón de bloqueo De nueva cuenta encontramos este borde resaltado Para proteger la pantalla Otra muy buena funda para el uso diario Ya que no le aporta mucho volumen al teléfono Y lo protege contra caídas Así que ¿Qué les parece si le colocamos La última funda a nuestro teléfono? Vamos entonces ahora sí A sacar esta última funda Y aquí la pueden ver ya Como habíamos mencionado Es de glitter Me encanta que los glitters Estén dentro de la carcasa Así no suelta ninguno de ellos Aquí pueden apreciarlos más de cerca Tiene glitters dorados Así que no solamente es una funda transparente Sino una funda que va a brillar bastante Y ya colocada Es como podemos apreciarla mucho mejor La verdad es que se ve hermosa Creo que definitivamente me acabo de enamorar de esta funda Les cuento que aquí casi invisible Tenemos el logotipo de Speck Tenemos el corte perfectamente definido para la cámara En este caso desde luego no tenemos el aro negro Porque dañaría el diseño de la funda Desde luego cubierto el botón de encendido Al igual que los botones de volumen Y aquí muy discretamente el corte para el botón de bloqueo Por la parte de abajo tenemos nuevamente los cortes Para las bocinas y el cable lighting Y desde luego esta funda también está ligeramente resaltada En la parte de la pantalla Casi imperceptibles Pero también tiene las líneas para absorber los golpes En cada esquina del teléfono De verdad que esta es una de las fundas más bonitas que he visto Que además de permitir lucir el teléfono Nos lo va a proteger contra cualquier caída Así que como pudieron ver amigos Las tres opciones que nos enviaron de cases Están muy muy lindas Desde luego tienen muchos más modelos y colores a elegir Para casi cualquier teléfono que tú tengas Así que si te interesa alguno de estos Puedes visitar la página de nuestros amigos de SPEC Para que cheques toda la variedad de modelos disponibles Muchas gracias a la compañía por habernos enviado Estas carcasas tan bonitas Y si te han gustado por favor no te olvides Regalarnos un like Suscríbete a este canal en el botoncito de abajo Activar la campanita de notificaciones Para que te llegue un mensaje cada vez que subimos Uno de nuestros videos Y checar todo el demás contenido que tenemos disponible en el canal No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Esto ha sido todo por mi parte Yo me despido Yo soy Freddy Socks Hasta un próximo video Bye bye